Una noche de embrujo En la vieja taberna Las miradas decían Lo que los labios callaban Solo tú Lo descubrí al ver sus ojos De mujer enamorada De este músico loco Que solo cantaba Para ti Para ti Para ti Me emocioné Me sonrió Sentí que entre los dos Nació el amor Nació el amor Compañera del alma Es mi guitarra Que devuelve caricias En boleros y baladas Para ti Acaricié mi guitarra Para decirte Te quiero Era mi forma de hablar Con un sentido bolero Música Han pasado las horas Y la vieja taberna apagando sus velas y se esconde la luna, me despedí, no me dejó. A este músico loco le dijo sí, me despedí, no me dejó. A este músico loco le dijo sí, le dijo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!